En la industria del entretenimiento, cada detalle de la vida de las celebridades es omitido un escrutinio minucioso y un reciente momento entre el famoso boxeador Saúl El Canelo Álvarez y su esposa Fernanda Gómez no ha sido la excepción. Un video capturado durante una conferencia de prensa en Beverly Hills, Estados Unidos, ha generado un intenso debate sobre el estado de su relación. En el clip que ha acumulado más de 10 millones de visualizaciones en TikTok, se observa al Canelo jalar a su esposa hacia él mientras ella parece reaccionar apartando su mano para reajustarse. Este gesto, que para algunos podría parecer una interacción común entre una pareja, ha sido objeto de análisis y especulaciones en las redes sociales. Comentarios que sugieren que Fernanda parece ya no estar enamorada o que su lenguaje corporal revela descontento, inunda la sección de comentarios alimentando la discusión sobre la dinámica de la relación entre ambos. Sin embargo, otros observadores señalan que el gesto brusco de Canelo al sujetar a Fernanda pudo haber provocado su evidente incomodidad, mientras que algunos sugieren que simplemente fue un gesto casual para poder acercarse. La situación se vuelve aún más intrigante cuando en otro momento del video, Fernanda se acerca visiblemente disgustada para posar en otra fotografía y un beso del boxeador parece aliviar la tensión y ayudar a que ambos sigan adelante con sus actividades. Esta serie de eventos ha generado una variedad de interpretaciones y opiniones, agregando combustible al debate sobre la vida privada de las celebridades y la interpretación del comportamiento público. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!